¡Cumplir tus deseos! ¡Está bien su leo! ¡Si titulo, no te imaginas! ¡Portadas! Llegó y se armó la tramoya. Ya estamos súper listos para darle bien duro a esas lenguas y hablar de todos esos famosos que encienden las redes sociales. Pero primero vamos a contar con unas invitadas de lujo que vienen a contarnos todos los detalles de un programa especial que estará buenísimo y que ustedes no se lo pueden perder. Démosle la bienvenida a Laura Vieira y a Mari Carmen Sobrino. Muchachas, bienvenidas formalmente nuevamente a la tramoya. ¿Cómo están? Gracias, gracias. Ay, contentísimas, de verdad, porque hemos sido honradas con una audiencia maravillosa. La gente está escribiendo cada vez más a nuestras redes, a las redes del programa. ¿Cuáles son? Mari Carmen, por favor. Arroba Cartas Bebé y nuestro Facebook Cartas Bebé para que nos cuenten su historia. ¿Qué lo están haciendo? Muchísimo. Y es que lo que siempre nos llama la atención y lo hemos acotado incluso en el programa, hay mucha gente que dice, no vale, pero eso es una cosa que escribe un escritor, y eso es un libreto. Y les estaba diciendo, a mi cuenta personal, arroba Laura Vieira, ve tanto en Instagram como en Twitter, también al Facebook, me han escrito historias. Igual a mí, sí, señor. Tan delicadas y tan personales, que señores, les digo, esto no es montado. Muchísima gente nos está escribiendo, pidiéndonos consejos. Y es que ahorita, ¿quién no necesita un consejo? Hoy, por Dios, tienes un consejo real de la vida cotidiana. ¿Pero en qué consiste este nuevo programa, este especial que van a transmitir? El especial de hoy, eso es una locura. ¿No saben cómo se pone Mari Carmen? Yo, cuando la cosa se trata sobre sexo. ¿El especial de sobre sexo? No, no, no. ¡Mar Carmen, eso es cierto! No, no, no. No, no, no. ¿Sabes lo que pasa? Se le mete como un... No, no, no. Dile a verdad que es tu trabajo. Lo que pasa es que a mí, a ver, a mí se me ve, se me siente. Es una cosa que yo no lo... Ella lo transita. ¿Verdad? No, a mí me ve. Además me gusta. Me parece que es algo absolutamente natural. Mira, se viene de tigra. Algo totalmente natural. Exacto. Ella dice que no y viene de florecitas, pero por dentro, mi amorada. Pero de qué es el programa, Manuel. Trillizo. Cuéntanos a qué va el programa. El programa de hoy, Sexo en el siglo XXI, pretende mostrar un poco cómo la sociedad se ha abierto totalmente a esa libertad, a la libertad sexual. Se llama open mind. Tanto de una manera expresiva como en la práctica. Pero tengo una pregunta. Una cosa es libertad sexual, otra cosa es libertinaje. ¿Qué es la delgada línea entre la eso, no? La libertad sexual y el libertinaje. Que hay que tener mucho cuidado. Eso es que precisamente ese es uno de los primeros tópicos que se va a contemplar en el día de hoy. Porque una de mis preocupaciones, y digo, soy mamá de unos niñitos que tienen dos años, ¿cómo será cuando ellos tengan 15, 20 años? No, no saben la preocupación. Se lo van a ver en el programa. Y entonces tenemos, por supuesto, una sexóloga. Vamos a tener a J-Love. Vamos a tener a... Dios. A Sabi Muñoz. A Diana Espíritu va a estar también. Sí, Diana Espíritu. Y entonces ellos nos van a explicar un poco cómo tú puedes dominar tu libertad sexual y no volverla a un libertinaje. Y además van a tener al papacito, Sabi Muñoz. De Sabi Muñoz. Con todos los chocolaticos. Que entre ellos hay una historia. Que trabajó contigo, ¿no? Yo tengo una historia. Con él, yo como no, pero bueno. Con Sabi. A con Sabi. Muchachos. Mientras la historia con Sabi, porque todos queremos saberla. Mira, a Sabi Muñoz. Yo no sabía eso. No, Sabi Muñoz compartió conmigo. Claro, trabajó muchísimo. Que hay mujeres con historias hombres también. Pero detrás de cámaras hay otra historia. No pasó nada. No, 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 pero como el programa. Ojalá, pero no pasó. Pero como el programa es de sexo y dices que tienes una historia con Sabi. No, no, no. A ver, lo que pasa es que Sabi siempre, cuando asistía al programa, era como... Ese es otro que se le ve el... Sí. Entonces yo decía siempre, ay, tú sí estás terrible. Mi terrible, mi terrible. Míralo, míralo. Y de hecho, el bautizo de Sabi Muñoz, de el terrible, que ustedes lo van a ver siempre en su hashtag, ese yo lo bauticé conmigo. Oye, pero volviendo al tema del sexo, el sexo está en todas partes. En todas partes. En las redes sociales, en la televisión, en la radio, en las revistas, en las vallas, en todas partes. Mensaje subliminal. Sí, siempre. Siempre está. Claro. Pero mírate, mi amor. Ven acá. Pero miren ustedes. En ese momento. En serio. Volteate un poquito. Que además, miren, miren, o Mariel, escúchame, o Mariel es una mezcla que gusta mucho porque tiene una cara de niña espectacular y aquel cuerpazo. Y eso es algo que tocamos también. O Mariel duró toda la bandera. Pero tú te calles decir, mira el detalle del vestido, entonces tú me dirás. Que pareces una guacharaca de la fotorracia. Es horrible. Es decir, tú estás preocupada por tus hijos, Laura, pero hay un bombardeo sexual constante en todas partes. Es decir, la idea es cómo manejarlo, no volverlo tabú para los hijos y tampoco hacerlo tan explícito. Tampoco libertina. Pero es que por eso se lo preguntábamos, ¿verdad? A la sexóloga. ¿Cómo hago yo para explicarle a mis hijos sin decirle que es la abejita que viene a polinizar las flores? Y la cigüeñita. Sí, y la cigüeñita. Pero de una manera absolutamente saludable y en familia explicarle a los más chiquitos cómo iniciar su sexualidad. Bueno, una de las cosas que quedó claro es que, y por cierto nos han escrito ofendidas algunas señoras, que hacemos nosotros a las siete de la noche hablando de esas cosas y otras, porque el programa ha tenido sus momentos, ¿no? Bueno, sobre todo, debo decirlo, yo digo algunas cosas un poco más atrevidas que Laura, ¿no? Claro, Laura no lo dice, pero lo piensa. Pero en todo caso, ¿qué ocurre? Yo le he dicho a esas personas que me han escrito, y lo vamos a decir esta noche en el programa por expertos, que cuanto más uno evita el tema y cuanto más uno evade los términos, es peor. Porque es que además nuestros muchachos, que adolescentes, hasta los niños, manejan más información que usted y que yo. Sí, señor. Entonces más bien debemos ponernos al día nosotras, las mamás o las tías o las madrinas, los adultos, para poder compartir con naturalidad. Para poder, además, ser orientada. Ahora, si me dicen esa línea del tema sexo que van a presentar esta noche, están hablando desde el punto de vista de lo que es el sexo per se, ¿no? Pero mi pregunta va dirigida hacia el contenido del programa, porque también se puede caer en el amarillismo fácil o en el tratamiento superficial del tema. Sí. Y yo creo que hay que ser responsables y hay que ser pedagógicos. Es verdad. Entonces, ¿cómo preservar ese aspecto que debe tener el programa? Bueno, esa pedagogía está dada por los invitados y por las preguntas que estamos realizando. Yo quiero recordarles a todos que nosotras no somos ni modelos, porque imagínate tú al lado de esta niña, por ejemplo, ni modelo. Tú eres muy bella. Se está poniendo, además, cada vez mejor. Le gustó el programa y ahora está rebajando y es horrible. Pero bueno, en todo caso, nosotras no somos modelos por modelos o unas animadoras puras. Nosotros somos periodistas. Entonces, hay unas preguntas allí que son claves justamente para mantener esa información necesaria. Sí, por supuesto, hay entretenimiento. Sí, por supuesto, bueno, sobre todo mi carácter. Y ustedes lo saben, siempre ha sido de humor. Claro. Además, yo me pongo, me puso unos trapitos. No me los puse. Ay, Dios mío. Bueno, nos van a ver esta noche. Además que yo creo que, y disculpa que te rescate aquí, Mari Carmen, sexo en el siglo XXI, por eso nos enfocamos en ese tema. ¿Por qué? Porque está a flor de piel que la gente ya no solamente practica el sexo per se como conocemos, sino que utiliza la tecnología, utiliza herramientas que no conocíamos. El propio Sabi nos decía, a mí todo el día me llegan fotos directas, videos. Eso es, me hacen Facebook. Eso es, me hacen Facebook. Oye, otra una de las privadas, Mari Carmen. Hombre, duro, duro. Entonces, el cibersexo, los juguetes sexuales, la sexóloga nos trajo una cantidad de aditamentos, de adminículos, me gusta decirle, para aderezar un poco la vida sexual y que la pareja también tenga herramientas para rescatar su vida sexual. Que, por cierto, este asunto de los jugueticos y eso, yo, por cierto, en el programa hablamos de ello. Hay uno que explota. ¡Oh! ¡Mari Carmen! Y no me lo llevé para probar. La que explota eres tú, no importa. No, porque ya te explotas. Es una cosita. No, es una cosita. Es un colvito. Que se coloca, a mí me va a echar risa, porque Laurita dice, ¡ay! Se coloca en la vagina. ¿En la vagina? ¿Vagina? Pues es un término absolutamente. Y hace... ¡Po, po, po, po! ¡No oye de ebullición! 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 A las 7, señora, con su esposo, con sus hijos, para que se informe, para que ellos sepan de una manera, de verdad, el programa no solamente quedó muy informativo, quedó muy bueno, porque la vida se trata de reírnos, de pasarla bien y a la vez de informarnos por qué tiene que ser un tabú si todos en la vida nacimos del sexo. ¡Mira, ya devolvieron la potufera! ¡No me dieron el cosito! ¡No me dieron el cosito! ¡Mándame la cosa que explota! ¡Es a las 7 de la noche! ¡No, pero a ti te dieron un spray! ¡Sí! ¡Y a mí también! ¡No me dieron sus cositas! ¡Ah, no, lo he usado todavía! ¡No me dieron las cuentas y lo he usado! ¡Es que yo ando solita y no tengo que comer, pero igualito, solita, en fin, no importa! ¡Tú lo tienes guardado! ¡Cierto hasta ahí! ¡Cierto hasta ahí! ¡No permita que se te venza! ¡Multiorgásmico! ¡Wow! Bueno, muchas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Y la invitación está hecha. ¡Voy a las 7 de la noche!